La Trinidad y sus problemas serios Dios los bendiga en este día Mi nombre es el hermano Eugresti y soy autor de varios libros que enseñan el origen de la Trinidad Cuando uno observa los estudios y las enseñanzas en YouTube uno encuentra que aunque sea profesor, maestro, pastor, teólogo aún los que tienen doctorado encontramos lo mismo a través de todos los videos de YouTube encontramos que ninguno de estos maestros o enseñadores relata el verdadero origen de la Trinidad ¿Por qué es eso? Porque si uno se va al origen verdadero de la Trinidad encuentra que la Trinidad no es una doctrina cristiana sino es una doctrina pagana En mis libros que yo he escrito me obtuve estas enseñanzas a través de 5 años de investigación y puedo decirles de que no fue fácil hallar el origen de la Trinidad pero lo encontramos y se los puedo dar en corto por uno de los libros que escribí que se llama Philo's Trinity Philo o Philo era un judío a filósofo griego en el primer siglo y él estudió la Biblia en el Antiguo Testamento pero en vez de estudiarla como toda la demás gente él aplicó lo que se llama la interpretación alegórica y usando este método Philo inventó doctrinas nuevas dentro del movimiento judío y después entre el movimiento cristiano aunque Philo no estuvo o no fue parte de la iglesia cristiana sus escritos si fueron observados fueron conservados por los padres católicos y ellos tomaron los estudios de Philo y los muchos libros muchísimos libros que escribió y de ahí las enseñanzas que él enseñó las enseñanzas alegóricas de ahí los padres católicos tomaron lo que se dice la enseñanza de la Santísima Trinidad y aquí que la razón que la Trinidad entró a la iglesia es porque los padres católicos comenzando con Ignacio y hay varios padres que podemos trazar las enseñanzas de Philo en las escrituras de ellos la verdad de todo esto es de que la Trinidad viene del paganismo y el primero que escribió sobre la Trinidad y que sus escritos fueron usados para entrar en la iglesia fue Philo de Alejandría los padres católicos se enamoraron de los escritos de él de este filósofo porque los padres católicos también les encantaba la filosofía y por ahí es que entró a la iglesia la enseñanza de la Santísima Trinidad ¡Gracias!